Saludos a todos y bienvenidos a un videíto más de Stray, las aventuras del gatito perdido. Debo decir que mientras estoy grabando este vídeo, uno de mis gatitos se ha apoderado de mi silla, por lo que estoy jugando sentado en el suelo, pero todo sea porque el gatito esté cómodo. Bueno, este, ¿qué estábamos haciendo? No lo sé, pero este... Ah, sí, nos pusieron esa cosa en el... en el DC. Eso es. Perdón, ha pasado un tiempo desde que jugué el último episodio. Este, y ya, pues hay que seguir al Don Robot. Ven, Don Robot. Un saludo a todas las personas que tengan gatitos. Vas a probarlo. ¿Qué? No funciona. Tuco, acá va con todos los surcs para que podamos pasar. Púlsale uno. ¡Ajaja! ¡Ya tenemos poderes! ¡Ajaja! ¡Eso es! Sí, está fusionada en mil maravillas, pero como sospechaba, puede sobrecalentarse. Deja que se enfríe un poco cuando eso suceda, espero que dure hasta que lleguemos al pueblo. Bueno, pues, vamos a esta aventura contra los surcs. ¡Ay, qué miedo me dan los surcs! ¡Vamos, Don Robot! ¡Ay, me entró algo en el ojo! ¡Ay, ay, ay! Me ha entrado algo en el ojo. ¡Aire! ¡Aire, quizá! Vamos caminando. Y... ¡Híjole! Me está dando miedo esto de que se vayan a comer al robot. Este interruptor no funciona. Parece que cortaron la luz. Pues sí, la cortamos para encender toda esta cosa, ¿no? Habrá que buscar una gato-solución. Ya la vimos. Ya la vimos, ¿verdad? Somos un muy buen gato. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tom. No puedo ir más rápido. Estoy apretando el botón de correr. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, gatito! ¡Ay, ay, ay! Vamos a maullar. Me gusta el eco del maullido, gatuno. Ok. Ah, bueno. Pensaba yo subirme ahí, pero... Creo que llegamos hasta acá. Justo hasta donde nos deja moverlo. Un salto. Otro salto. Entramos. Pasamos. Caminamos. Ronroneamos. Bajamos. Seguimos el cable amarillo. Y bajamos la luz. ¡Suguyón! Eso abre la puerta. Y corremos para ayudar a nuestro don amigo robot. Antes de que se lo coman los churkers. ¡Muérdense! ¡Ay! ¡Está sobrecalentado! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me morí! Pulsa para intentarlo de nuevo. Ok. ¿Cómo estuvo esto? Hay que usar el poder adquirido. No pensé que fuera a morir aquí. Abrimos puerta. Checkpoint. Y lo ideal va a ser... Ajá. Correr. Se enfría. Corremos. Esperemos a que se enfríe. Solo queda uno. ¡Órale! Ah, aún vienen más. Vas a esperar a que se enfríe. Vengan. ¿Quién dijo yo? Es un alato. ¡Oh! ¡Hay que salvarlo! ¡Se lo comen! ¡No! ¡Explotó! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Me comen otra vez! ¡Exploten, exploten! Bueno, ahí solo queda uno gordo. Dos gordos. Está, está, este... ¡Ay! Ese gordo está muy resistente. ¡Ay! Se tardó mucho en explotar. ¡Ay, qué miedo! ¡Casi que no lo contamos! ¿Vuelvemos a casa? Sí, oye, estuvo complicado. Gracias, Checkpoint Gatuno. Este... Estuvo bueno. Este... Bueno, entonces, este... Prende la luz. Y esa es luz normal. Y al menos ya medio me puedo defender. No es muy fácil. Necesitamos aumentarle el poder a esa batería. Y que lo que me cayó en el ojo se salga. ¡Vamos, Doc! ¡Soy Gato Martin! Ahora me llamo Martin, este... ¿También explotan los huevos? Debes haber hecho que los matan los huevecillos. ¡Ábrele, ábrele! ¡Abre, Doc! Vas a comer los huevecillos. ¡Miam, miam, 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 miam! Eso debería ayudar. Oye, ¿por qué no los pitan? ¿No se les ha ocurrido eso? Así habría menos. Pásate tú, que a mí no me comen. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cinemática. ¡Ay, no! ¡Lo logramos! ¡Sobrevivimos! ¡Ah, qué es eso! ¡Papá! ¿Eres tú? Abrazo de robot será la miniatura. Esa, esa será el miniatura. Bueno, pero cerraste la puerta antes, ¿no? No va a ser que esos huevecillos se metan. ¡Oh, mirenlo! ¡Ha vuelto! Y todo ha sido gracias a... El gatito. Romponemos un poco. Gracias por salvar a Doc, amiguito. Me alegra mucho ver a Simus. Ya no está solo. Ahora sabemos que podemos luchar contra los urgs. Momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas. Muy bien. Lo que hicimos parece infelices. Creo que hicimos algo bueno juntos. Bien, ahora, este... Había un par de cosas que me hacían falta comprar y luego ir a vender. Pero, en realidad, este... Digo, ahí está... Ahí está. Había un letrero, ¿recuerdan? Que me decía que compraban las notas musicales. Estaba... Por acá. Y entonces decía, te compramos las partituras. Si tienes música... Ya di la vuelta al momento, ¿verdad? Sep. Si ya tienes... Aquí, miren, este dice... Estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo de ambiente. Si encuentras alguna, tráemela. Vivo cerca del ascensor morusque. Quiero ir a buscar ese ascensor morusque. Y supongo... Que de alguna forma... Primero tengo que encontrar algo que parezca un ascensor. Entonces, por ejemplo, aquí no parece nada un ascensor. Excepto este de aquí. Así que vamos a hablar. Momo te está esperando en su barco. ¿Puedes? Porque cerraré la puerta cuando te vayas. Ok, entonces dice que haga todo lo que me queda por hacer. Porque cerraré la puerta cuando te vayas. Hay que buscar a ese de las partituras... Que las quiere comprar antes de irnos. Si no, ya no podremos hacerlo después. ¿Qué otra cosa parece un ascensor? Este no lo conozco. Hola. Cuidado las plantas, los humanos las mejoran mucho. Ahora que no sé qué es lo de plantas. Que puedo mostrarle algo... No sé cuántas tengo. Dos y cuatro partituras. Solo me falta comprar la última partitura al... Al de la tienda. A ver si la podemos comprar. Don Señor, quiero su partitura. Partitura, una obra maestra, te costará una lata. Ok, justamente la cantidad de... Aquí la tienes. Ok, tenemos un montón de partituras. Hablamos con él. Disculpe, ya no tengo nada. Ok, le hemos comprado todo. Y ahora lo único que nos faltaría... ¿Tú quién eres? Tenemos suerte. Hay que buscar más arriba. Hay que subir a las azoteas. Azoteas, azoteas. Estamos buscando azoteas. Y el elevador, según yo, fue ese lugar donde estábamos. Este... Bueno, aquí es la casa de alguien. El elevador, según yo, era el edificio que sobresalía de todos los demás edificios. Entonces, la cosa es buscar al que esté más cerca de él. Que tenga una guitarra. Subiendo por aquí. Por acá. Este debe ser. Ah, no. Es un recordar. Digo, si se nos van los recordar, pues ya valieron, Cake. Parece que este sujeto también quería ir al nivel superior. Sí, me acuerdo. El centro está por ahí arriba, lejos de toda la basura y la peste de los suburbios. Incluso en tiempos difíciles, los humanos no pudieron evitar dividirse por clases sociales. Entonces, en ese entonces, mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mudarse allí. Al parecer, los robots también confiaron este comportamiento. Ok. Miren, nos faltaron un montón de recuerdos. No creo que ese sea el elevador. Tiene pinta, pero... Pero no parece. Bueno, vamos a buscar más por donde creemos que podría ser. Porque podría ser hacia donde nos mandó una vez este... Aquí hay una puerta que nunca nos abrieron. Elevador, elevador, elevador. Estamos buscando. Ya lo apagaron, ya no lo encuentro. Quizá desde casa de Momo se puede ver. Y luego Momo nos llevó a Alba, ¿recuerdan? Bueno, pues no, ¿eh? No sé dónde. ¿A quién le entregamos las partituras? Cerca del elevador. Y nada... Ay, 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 no brinques mucho. Pues vas a preguntar ahí. ¿Alguno de ellos puede que me diga algo? Camarero, lavandería, super sprint, ropa de la abuela, programación de luz. Alguien que tenga una guitarra. ¿Alguien que tenga una guitarra, alguno de estos? Pues vamos a enseñarle las guitarras. Objeto, partitura. Objeto, partitura. Una partitura, no toco ningún instrumento, disculpa. Vamos a mostrarle a todos. Una partitura, no toco ningún instrumento, disculpa. Una partitura, una partitura, no toco ningún instrumento, disculpa. A ver, a hacer una pausa y buscar un intercambio. Internet, ¿dónde toca un instrumento alguien? A ver, lo que está por ahí. Una partitura, no toco ningún instrumento. Vamos a ver, poderosísimo, Internet, ven a mí y dinos. Supongo que ya para estas alturas ya lo acaban mil personas. A ver, partituras, partituras, todas las partituras y cómo conseguirlas. No, ¿dónde están todas las partituras? ¿Dónde encontrar todas las partituras? Aquí. Morusque, bueno, si no, las partituras es Morusque. Morusque. A ver, dice Morusque, Sunsplay. ¿Pero a quién se les llevó? A ver. Estamos viendo si las compramos al... Es como un vago en un piso. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver si de pura casualidad lo encontramos. Y es así, es como un vagabundo en un lugar así. Ok, ok, vamos a ver. Corremos. Es como un vagabundo, así se vio en el video. O sea, ya hay gente que acabó esto. Este. Este es. Ay, miren, sí, tiene una guitarra. Soy músico, no tengo ninguna canción. ¿Y qué te parece esta? Relájate. Creo que puedo tocar esto, escúchala. Tú, tú, música para gatos. Disfrutando los gatos. Canciones. ¿Vas a dormir mientras él toca? ¿Valió la pena? O sea, podría ser una buena miniatura también, pero creo que va ganando el abrazo robótico. Mientras ronroneamos. Ok, esto bien. Me convence. Tengo más partituras. Espera, tengo más. Tengo más. Lo que tocas voy a entretenerme con esta bolsa. Ay, ay, ay. Se invierte el eje del... Oye, oye. ¿No quieres escuchar la otra canción? ¿Cómo? ¿Me tengo que ir y volver? Tengo ocho partituras. ¿Sabías? ¿Hablar con alguien más? A ver. Volvamos. Bien, hay que ir a hablar con alguien más. Tengo otra partitura. Una. Vamos a darle las dos. Balada del robot solitario. Creo que puedo tocarla. Escúchala. Es hora de la balada del robot solitario. Vas a escuchar desde aquí. Baladas de gatos. Este será el video de las baladas de gatos. Sí, eso es. Que buena balada de gato. Perdón por no avanzar mucho, pero... Así es como será. La balada del gato, señores. Baladas de gato. Aquí tenemos. Sí. Escucha al gato. Toma ya. Mientras se sienta. Mueve sus patitas. Tengo una más. Ahí está. Vamos a darle otra. Siguiente. Sí. Ya le dimos la uno y la dos. Vamos en orden. Así que vamos a darle la tres. Sin título. Esa melodía contiene exactamente cuarenta y cuatro notas. Ok. Pues tócala. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, seis, ocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Veintiocho. Bueno, no la sé contar, no sé contar. Bueno, vamos a con la que sigue. Oh, gracias por la música. Voy a practicar. ¿Crees poder encontrar más? Claro, además tu cara de robot está súper simpática. Seguiré a cuatro. La forma en que calculas esta noche. Bueno. Ah, esta es buena. Escucha. Espero que sea buena. Uno y uno son dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro y cuatro, luego ocho, ocho y ocho, dieciséis. Y con eso puedes ir al súper. Aunque no te den cambio, tú debes de saber contar, porque si no te van a transear. Debería haber un botón para sentarme. No, no, no. La luz quema. Basta, basta. Espero que después me den más habilidades. Tiriti-tintin-tintin. Tiriti-tintin. Tiriti-tintin-tintin. Tiriti-tintin. Aprende a calcular. Tonto-tonto-tonto-tonto-tonto. Tonto-tonto-tonto. Ok. Estuvo muy buena. Sí, estuvo bastante buena. Hay que admitirlo. Eres buen guitarrista, robot. Aunque si ya estás programado para tocar, debe ser muy fácil hacerlo. Bien, 7 de 8 y pues creo que me falta la 6, me falta la partitura 6 en la goma Pues vamos a la 5 y escuchemos la cancioncita, suena bien, escucha Gracias por ver el video Bien, 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 bueno, este, me falta una partitura, no sé dónde encontrarla Así que bueno, vamos a escuchar la que nos falta y dejaremos este videito hasta aquí Falta la 6, justo la 6, informante medianamente importante Esta fue compuesta por un algoritmo famoso Vamos a escucharla Vamos a escuchar la partitura número 8 En busca de esa partitura para el próximo video, escuchar la última melodía que nos hizo falta Y continuar con la historia de Stray, el gatito vagabundo que maulla y te deslumbra Ay no, la luz nunca va a ver a la cámara, bueno Quémate, por si eres una de esas cosas Nos vemos el próximo gatito vagabundo que maulla y te deslumbra Adiós, deja un like, suscríbete, comenta, saludos, adiós ¡Suscríbete, comenta, saludos, adiós! ¡Suscríbete, comenta, saludos, adiós!